Hola que tal está el compañero hoy vamos a tener una nueva una nueva aventura una nueva experiencia hoy voy a enseñarle donde estoy construyendo donde está mi casa sin duda es la más grande la más pro la más hermosa que está en esta ciudad vale ya que mola la tontería compañero y como veis me acabo de mudar a una ciudad sumamente súper épicamente guay joder vale como veis no hay comparación de esta casa a mi casa o sea si no tiene tierra no es pero aso atentamente el nubi perdón el pro vale ya está compañero oh dios mío pero la dicen que la casa que que es más pero ejerza la que está allá compañero así que vamos a visitarla y le vamos a llevar un pastel como vecinos nuevos como agradecimiento de no sé de que somos vecinos nuevos sabe dando bueno que creo que ellos me deberían de dar la bienvenida pues esta vez yo voy a hacer al revés y la bienvenida yo le voy a dar a por cierto tengo cositas nuevas además que ha agrandado la casa y ay dios mío estoy muy contento a ver si el pastel ya está listo y no lo que no me gusta guay de mi nueva casa que estuve que dejar a mi madre pero mi madre me dijo de que me dejó algo nuevo en el cofre así que vamos a ver creo que esto parece una no no guay mi madre con una falda creo que se equivocó de regalo pero me gusta lo malo es que se me ve la cosa se me ve la cosa se me ve la cosa mejor me la quito antes que tú me la veas por detrás vale ya vale pues después llamo a mi mamá que a lo mejor le dio mis regalos a mi hermana y el de mi hermana me lo dio a mí pero bueno me llevo el pastel me llevo estas cosas por si acaso uno nunca sabe ya sabéis que por experiencia hemos tenido malas experiencias madre mía veis me lavo las manitos con agua y con jamón se las presento aquí listo humilde oración de mucho cuidadito cuidadito por donde va jesús está mirando de siempre la verdad oh 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 vale ya vámonos vámonos ya estamos listos protección máxima en 4 3 2 1 ya vale ahora oh no dios mío creo que se me olvidó la puerta pero bueno creo que así estamos bien vámonos compañero creo que ya está la entrada principal pero creo que hay vigilante así que yo aquí me la salto nada porque soy mala conducta porque soy bien pro porque ese cerdo me mira con los piernas no no ok perdón nubi no no empieces con tu raza asqueroso wey vale oh dios mío hay una mesa y árboles vamos a cruzar el puente el puente de maracaibo no wey oh celdito aquí hay un celdo al agua conchudo vale ya vale vamos a ver esta casa que me da muy mala pinta wey no yo creo que estos vecinos van a ser lo mejor de todo oh shit no puedo entrar joder como se entra what the fuck que fue eso what the fuck no se puede entrar bueno a lo mejor no están en la casa y por eso es que no puedo entrar vamos a ver si hay algunos vecinos por acá que me pueden ayudar y me pueden contestar dónde están estos hijos de su mamá vale a ver vamos a ir a este bueno no este es el baño pero bueno si vamos a ir al baño que vamos a aprovechar que me estoy cagando espera que este es woman woman significa mujer chicos men significa niño un perdón hombre es que no te creas es que no soy o sea que soy bien pro compañero me la abuela bueno ya basta vale vamos a sentarnos vamos a cagar yo un mojón voy a dejar ya basta vale a ver si escuchen esto o bailar si no lo escucha yo si lo escucho me estoy quedando por encima estoy más podrido por dentro que por fuera oh shit oh yeah esto es lo más sabroso que tú puedes hacer oh oh ya mucho vamos joder si limpiame si si limpiame bueno que tengo el mojón guindando ahí en el 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 pantalón porque no me lo quité oh si aquí tenemos un restaurante eh mesero por favor regala no oh dios mío está la bar en bancarrota creo que esto estamos abandonados que las tetas de de no mejor no digo eso a ver vamos a esta casa a ver qué hay a ver qué contiene a ver quién puede a ver qué casa de skin no sé quién cojones es pero hola madre mía qué músculo suje está joder quisiera algún momento estar como tú pero como soy más pro que tú yo lo tengo más pequeño no 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 vale hola compañero cómo estás hola soy es que bien bienvenidos a esta ciudad que me cuentas un bueno resulta que la casa del frente no puedo entrar más vale que no hayas entrado esa casa tiene un misterio escondido unos amigos míos es que y morracay creo que se llama o no es que no no bueno como sea no me acuerdo ya la memoria no me da pues resulta que unos hombres entraron a su casa y ahora es una casa de maldición vale o sea embrujada vale así que no puedes entrar resulta incluso hemos perdido nuestros amigos algunos de nuestros amigos buenos por culpa de morracay y su amigo así que lo siento no no te puedo ayudar aunque creo que a la esquina un compañero que se llama musculoso te puede ayudar amigo vale 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 musculoso ese nombre no lo deberías tener tu compañero basta de pregunta y anda que déjame hacer que llevo mil trescientos setenta y un mil novecientos noventa y dos larga tija con flexiones y ya está vale está bien está bien te dejo vale y me gusta tu casa compañero óbvete ciérrate óbvete ciérrate vale ya está compañero te dejo muchísimas gracias por tu ayuda vale y cuídate conchudo vale no sé qué cojones está pasando aquí casa misteriosa de que han perdido a sus amigos qué cojones creo que me ha asustado que yo vale a ver oh dios mío una sala de videojuegos pero esta sala tiene sangre guatafa que ha que ha pasado aquí hola hola oh shit oh guatafa y que la vela oh guatafa pero me encanta jugar a ver si alguna funciona bueno voy a pasar de esto algo esto me está sonando muy mal no estoy entiendo nada algo está pasando aquí en esta ciudad ahora no mismo y resulta que mi mamá dijo no te mudes que luego la gente nueva que vas a conocer es peor de las que conoces ahora y creo que mi mamá tiene razón no esta cara me la voy a dejar yo soy el rojo o si el primero que le dé o azul rojo azul rojo los dos al mismo tiempo vale ya está vámonos o no se está haciendo de noche güey hay que ir a la casa de musculosa empezó musculoso creo que es esa güey vamos a ver vamos a ver vamos a ver musculoso de mi vida musculoso de mi amor por favor házmelo con todo el corazón casa de musculosos y aquí es oh my god what the fuck pareces un moco joder musculoso de musculoso no tienes nada creo que está bien barrigón joder hola soy musculoso que te traes por acá amigo hola soy soy un nuevo vecindario bueno yo quería entrar a esa casa que está ya compañero y no puedo entrar está llena de seguridad bueno aquí me trajo esquí un amigo tuyo supongo me recomendó que viniera para que tú me ibas a ayudar vale yo te voy a ayudar amigo pero antes que me das a cambio si te ayudo vale te voy a dar este pastel ya que se lo iba a dar al vecino pero ahora me trae más intriga entrar que darle este pastel vale está bien entonces si te voy a ayudar déjame el pastel aquí yo te lo voy a cuidar no te lo voy a no me lo voy a comer no es que sí vale está bien cuida atrás de ti hay un cofre con un pico agárralo y eso te va a ayudar si quieres entrar rompe todo a la madre y entra pero pero voy a romper y si no tengo permiso de entrar me van a matar bueno toma de que este que si te ayudaba a entrar pues aquí está la respuesta ahí tienes el pico y ya deja de molestar que tengo que cuidar a este hermoso pastel vale está bien está bien está bien está bien muchísimas gracias musculoso oh dios mío me encanta tu músculo joder vale está bien a ver aquí está oh my god le encanta la carne de zombie también wey es uno de va a ser uno de mi vida con ese amigo no lo que si amigo la carne de zombie es la mejor vale está bien está bien ya 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 te dejo vale cuídame el pastel compañero y bueno ya te dejo esa comida ahí gracias por tu ayuda a ver joder ahora sí voy a poder entrar y quizás me partan la madre quizás me regrese al hospital vale a ver compañero tengo que entrar con cuidado que nadie se entere sin ruido sin ruido a ver what the fuck estos son estos son no pero si a lo mejor ellos no son ellos dos son los amigos de de los otros dos vale le tengo que decir sí 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 le voy a decir eh eh amigo amigo Oh, no! Oh, no! Oh, no! Tengo que escapar! Oh, no! Tengo que escapar! Oh, no! Oh, no! Que esta pasando? Oh, si! Si tenía razón! Los conchudos a esos! Esa casa está poseída, güey Tiene un embrojonamiento Dios mío, mi lenguaje Bueno, lo que sé es que tengo que salir de aquí ahora What the fuck, ¿y esto? ¿Qué es esto? Oh my god Oh, bullshit Es que todo, déjame petar con un cuchillo de oro No me haga nada What the fuck, ¿cómo es esto? Seguramente fue lo vello No, 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 ¿qué está pasando aquí? Tengo que romper esto No, 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 voy a esconder aquí mejor Oh, güey, quiero salir Quiero salir, no, no Me tengo que ir, me tengo que ir A ver, ¿qué es esto? Oh What the fuck Hola Voy a romper aquí Hola Oh, what the fuck Rompete, conchudo Hola Hola Oh Oh my god Hola Hola Soy amigo Soy bueno Llevo mucho tiempo aquí Así que por favor, sécame de aquí Está bien, está bien Sal, 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 sal Tienes permiso de salir Vale, seguramente conoces a Buculoso y a Skip Sí, son mis viejos amigos Morrecay y su amigo Me han dejado aquí atrapado Y que quieren comerme O quieren chuparme mi cabeza Y no soy una paleta Soy papaleta Ah, vale, vale, vale No, what the fuck Ah, vale Ya le veo sentido con tu cabeza, güey Vale, está bien Bueno, te voy a dejar la puerta aquí Mientras si quieres puedes salir Oh, Dios mío He rescatado a uno A ver si hay más aquí atrapado Oh, Dios mío Ah, este es el baño What the fuck ¿Qué es esto? What the fuck Hay una entrada secreta aquí Hola What the fuck ¿Qué es esto, güey? Hola Hola What the fuck No, aquí no hay nada Y a ver aquí Oh, oh, shit Oh No, no, no Caí donde mismo No, no Mejor tengo que salir Tengo que salir, tengo que salir Aquí no hay nadie Vamos a revisar todo Vale, a ver aquí, aquí, aquí Por favor, dime que hay alguien Oh, necesito ayuda No puedo bajar Porque si bajo me van a matar Y la madre seguramente Oh, oh, shit Oh, oh, oh Oh, no No sé quién me manda a mí Estar entrando aquí What the fuck ¿Qué es esto? Oh, oh, shit Oh, oh, no What the fuck Otro Otro pendejo Suéltame Aléjate, pendejo No, yo estoy bueno No, oh What the fuck Con tus ojos Conchudo, eso se merece Por estar buscando problemas Donde no debías Me cago en ti Y en tu generación Vale Oh, Dios mío What the fuck Cuanto bajo van a aparecer Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí, güey Tengo que salir de aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tengo que rescatar al otro Al otro, chamo Al otro Al otro No sé cómo se llama A ver, a ver Creo que está por aquí Oh, Dios mío Ay, pastel, me lo llevo Se lo voy a regalar Oh, no sé Se desaparece Oh, creo que la he cagado Hola Ayúdame, por favor Sácame de aquí De esa prisión Vale, tranquilízate Tranquilízate Que ya te voy a sacar Sí, por favor Sácame de aquí Vale, vale, vale Ya, ya, ya Ya está libre Corre, corre, corre Me escapo Oh, Dios mío Ahora tengo que Yo, vengarme Vengarme de este Hijo de tu madre Que está aquí Oh ¡Oh, por favor! ¡Oh, no! Tengo que correr, tengo que correr Tengo que matarlo también Vale, vale Técala aquí Conchuta Hijo de tu madre Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, pero puedo escapar Pero tengo que averiguar No, no Ahí está el otro Ya, la parte de arriba Ya no hice todo ¿Dónde están los demás? ¿Se escaparon? Poros, ¿dónde están? What the fuck Compañero Uno ¿Dónde están? Amigo No, no, por favor Que se haya escapado What the fuck ¿Dónde están? No, tengo que hacer algo Aquí no está Oh, shit No, alércate Alércate Lo voy a matar Esto, no al parido Por favor Déjenme en paz Yo soy bueno Alércate No, no, no Cuánta vida Quieres, conchudo Alércate Listo Listo Listo, listo, listo He roto la maldición Vale Sí, 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 sí Vale, ahora tengo que averiguar Con los demás ¿Dónde están? Muy aún de musculosa Vale, vale, vale Ya falta poco Para llegar A la casa de musculoso Yo le voy a contar Que he matado a morrecaín Vamos, vamos Vamos a entrar Oh, sí Aquí están todos Oh, genial, chicos Me alegro de que estén bien Muchísimas gracias Bueno, gracias a musculoso Pude rescatarnos Pero bueno Yo no los conozco del todo Pero me alegro de que estén realmente bien Hola, gracias por salvarnos Muchísimas gracias No, no, no No te tranquilices No hace falta que me grites No te preocupes, amigo Gracias a ti Por ayudar a mis amigos De parte de musculoso Tienes un amigo Vale, vale, vale Musculoso, gracias De parte de papaleta Te amo las gracias, amigo Ha matado a morrecaín Gracias Vale, papaleta No te preocupes Pero sí lo que voy a hacer Algo que quise siempre hacer Chuparte la cabeza Papaleta Bueno, eso estuvo un poco rico Vale Está bien Y tú Es que Bueno, tú Creo que no hiciste nada Solamente me voy a hacer Musculoso Igual me alegro de que estés bien Está bien, amigo No te preocupes Me alegro de que tú estés bien Y también todos mis amigos Gracias de corazón Lo único malo Es que hemos perdido A... Estido No sé cómo cojones Siempre se me olvida Y morrecaí Vale Así que déjalo en los comentarios Cómo se llama el pequeñito marrón Ya, basta Gracias Por salvar a mis amigos Bueno Dice la maldición Que una vez que los mate Ellos aparecerán con vida Y sin la maldición Eso esperemos Lo vamos a esperar aquí A esos grandes amigos Que sin ellos no podemos seguir Vale, está bien, amigos Bueno, yo voy a regresar A mi casa Muchísimas gracias Por todo Y... Conchudo, te comiste el pastel Bueno, da igual Eh... Bueno, un placer Luego vengo después Y jugamos todos juntos Oh, sí No quiero regresar más nunca Ah, what the fuck En esta ciudad Me quiero ir a donde mi mamá Mejor la extraño la quiero Yo con ella quiero estar Yo con ella quiero conquistar La otra ciudad Mmm... Yo acá no voy a regresar Ni loco ni drogado Mejor me meto A... ¿Dónde? Mi estado No, no, ya basta Oh, Dios Esto, conchudo Oh, manduca Ya, quiero que regrese Mi mamá Que le voy a contar ¡Ah! 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 ¡Ah!